...el orden del día, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del orden del día leído por la secretaria, si no se manifestaron con la salida de costumbre, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadano secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, secretaria, sirve a informar en qué punto quedó la discusión en la sesión del día de ayer. En la sesión ordinaria del día martes 13 de agosto de 2024, se aprobó hasta el 63º del informe. Correspondería iniciar la discusión para dar continuación en el 64º del precitado informe. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirve a entonces iniciar en el 64º punto del informe, leyendo el proyecto artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafe. Dejo en el derecho de palabra al diputado Diosdado Caballón Rondón. Gracias, señor presidente, junta directiva. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente, solicito el derecho de palabra para, luego de unas observaciones que hemos recibido de algunos sectores del país, el artículo 23 ya ha aprobado solicitar el levantamiento de la sanción de este artículo para incluir allí una modificación. De ser esto viable ante esta plenaria, nosotros agregaríamos en el artículo 23, que habla de las organizaciones no gubernamentales, prohibiciones, las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, constituidas de conformidad con esta ley, tienen las siguientes prohibiciones. En el punto uno, dice, recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes económicos a dichas organizaciones. Nosotros proponemos, luego de escuchar a unos sectores que nos han traído alguna observación, agregar a partir de organizaciones, así como recibir aportes para el financiamiento del terrorismo o cometer actos terroristas. Porque nos hemos encontrado, nos hemos encontrado, señor presidente, que estas ONG reciben fondos y de repente las vemos nosotros financiando guarimbas, las vemos financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional. Y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad y que reciban la sanción de la ley a aquellos que caigan en la violación de esta normativa. Esa es mi propuesta, señor presidente. Gracias, diputado. Primero vamos a proceder entonces a someter a consideración el levantamiento de la sanción a la aprobación del artículo número 23 de la correspondiente ley en discusión. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con levantar la sanción del artículo 23 de la ley en discusión denominada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por mayoría calificada, se levanta la sanción del correspondiente proyecto de ley en discusión. Ciudadana secretaria, sirva se dar lectura a el nuevo proyecto de artículo 23. Artículo 23. Epígrafe. Prohibiciones. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro constituidas de conformidad con esta ley tienen las siguientes prohibiciones. Uno, recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes económicos a dichas organizaciones, así como recibir aportes para el financiamiento del terrorismo o cometer actos terroristas. Dos, realizar actividades propias de los partidos políticos u organizaciones con fines políticos. Tres, promover el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, sociales, ideológicos, de género, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y a la violencia. Cuatro, cualquier otro acto prohibido o sancionado en el ordenamiento jurídico. Es todo el artículo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 23 de la citada ley con la nueva redacción propuesta por el diputado Diosdado Cabello Rondón, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Por favor, secretaria, ahora sí, a partir de este momento, continúe con la lectura desde el capítulo sexagésimo cuarto del proyecto. Sexagésimo cuarto. Se sugiere aprobar un nuevo artículo del cual será el artículo 30 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 30. En caso de existir motivos suficientes para considerar que se ha incurrido en alguna de las prohibiciones establecidas en la ley, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia podrá acordar preventivamente mediante acto motivado la suspensión del funcionamiento de la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro. Dicha medida deberá ser notificada al órgano jurisdiccional competente dentro de los 15 días siguientes a los fines de que se pronuncie acerca de la procedencia de la misma y su continuidad, en cuyo caso la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro quedará sometida al proceso judicial de disolución correspondiente. De no realizarse la notificación dentro del plazo establecido en este artículo decaerá la medida preventiva acordada. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo 30 aprobado. Siguiente. Se exagésimo quinto se sugiere aprobar con modificación el capítulo 4 quedando redactado en los siguientes términos a cápite capítulo 4 de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro domiciliadas en el extranjero. Es todo, presidente. En consideración en la cápite aprobado. Siguiente. Se exagésimo sexto se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 31 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe obligación de registro es todo, presidente. En consideración el epígrafe aprobado. Siguiente. Se exagésimo séptimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 31 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 31 las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro domiciliadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan desarrollar actividades en el país deberán inscribirse previamente en el registro de organizaciones no domiciliadas llevado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. Es todo, ciudadano, presidente. En consideración el artículo 31 ha aprobado. Siguiente. Sexagésimo octavo se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 32 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe normas para el registro es todo, presidente. En consideración el epígrafe aprobado. Siguiente. Sexagésimo noveno se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 32 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 32 El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores dictará las normas que regulen la organización y funcionamiento del registro de organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. En consideración el artículo aprobado. Siguiente. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 33 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe obligaciones específicas. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe aprobado. Siguiente. Se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 33 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 33 Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro domiciliadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan desarrollar actividades en el país gozarán de los derechos y estarán sujetas a los deberes y prohibiciones previstas en esta ley. Asimismo estarán sujetas a los mecanismos de supervisión y control implementados por el Ejecutivo Nacional de conformidad con la ley. Es todo, presidente. En consideración al artículo aprobado. Siguiente. Sexto, agésimo segundo se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 34 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe Deberes de personas naturales de nacionalidad extranjera. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe aprobado. Siguiente. Sexto, agésimo tercero se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 34 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 34 Las personas naturales de nacionalidad extranjera que integren las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela además de lo previsto en esta ley estarán sujetas a los deberes y prohibiciones establecidas en las leyes migratorias. Es todo, presidente. En consideración el artículo 34 aprobado. Siguiente. Sexto, agésimo cuarto se sugiere aprobar con modificación el capítulo 5 quedando redactado en los siguientes términos. A cápite. Capítulo 5 de los ilícitos y las sanciones. Es todo, presidente. En consideración a la cápite. Aprobado. Siguiente. Sexto, agésimo quinto se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 35 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe ilícitos formales. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Sexto, agésimo sexto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 35 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 35. Son ilícitos formales a los fines de la presente ley. Uno. El incumplimiento de la obligación de registrar oportunamente los actos y hechos previstos en esta ley. Dos. El incumplimiento de la obligación de notificar al organismo competente sobre el financiamiento o donaciones que serán recibidas a los fines de asegurar la licitud de los fondos y el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Tres. No llevar los libros de conformidad con la forma adoptada por la organización social que le corresponda mantener y conservar. Cuatro. El incumplimiento de la obligación de coadyuvar y cooperar con el Estado en sus actividades de control y fiscalización. Cinco. El incumplimiento de las obligaciones previstas en las disposiciones transitorias de esta ley. Es todo, presidente. En consideración el artículo aprobado. Siguiente. Sexto. Décimo séptimo. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 36 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Sanción por ilícitos formales. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Sexto. Décimo octavo. Se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 36 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 36. La organización no gubernamental o organización social sin fines de lucro que incurra en cualquiera de los ilícitos formales previstos en esta ley será sancionada con multa por un monto en bolívares equivalente entre 100 y 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. En caso de reincidencia el monto de la multa será el equivalente en bolívares entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. En caso que el ilícito esté relacionado con el deber de notificar donaciones recibidas el mismo será sancionado con la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida sin menoscabo de las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo si fuese el caso. Es todo presidente. En consideración al artículo aprobado. Siguiente. Sexto décimo noveno se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 37 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe sanción a organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro domiciliada en el extranjero. Es todo presidente. En consideración el epígrafe aprobado. Siguiente. Oto décimo se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 37 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 37 la organización no gubernamental o organización social sin fines de lucro domiciliada en el extranjero que opere en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela e incumpla con las disposiciones de esta ley será sancionada con la anulación del registro otorgado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. Las personas naturales de nacionalidad extranjera que integran las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela que resulten sancionadas conforme a este artículo podrán estar sujetas a la medida de expulsión establecidas en las leyes migratorias. Es todo presidente. En consideración el artículo 37 aprobado. Siguiente. Octogésimo primero se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 38 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe procedimiento para la imposición de sanciones. Es todo presidente. En consideración el epígrafe aprobado. Siguiente. Octogésimo segundo se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 38 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 38 Para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta ley se deberá instruir un expediente administrativo de conformidad con el procedimiento sumario establecido en la ley orgánica de procedimientos administrativos. El procedimiento para la imposición de la multa será sustanciado y decidido por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia. La multa se pagará ante cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales. Dentro de los 30 días siguientes a que la decisión que le impone haya quedado definitivamente firme. El acto administrativo que imponga la multa correspondiente deberá acompañarse con la planilla de pago para su liquidación. Estado Presidente. En consideración al artículo aprobado. Siguiente. Octogésimo tercero se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 39 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Recurso judicial. Estado Presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Octogésimo cuarto se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 39 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 39 contra la decisión contra la decisión que imponga sanciones administrativas podrá interponerse demanda de nulidad ante los juzgados nacionales de la jurisdicción contencioso administrativa dentro del laxo de 30 días continuos contados a partir de la fecha de notificación del acto contentivo de la sanción. Estado Presidente. En consideración al artículo aprobado. Siguiente. Octogésimo quinto se sugiere aprobar con modificación la disposición transitoria primera la cual queda redactada en los siguientes términos disposición transitoria primera dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro ya constituidas y con personalidad jurídica deberán presentar ante la oficina de registro público correspondiente a su domicilio la información actualizada sobre los actos previstos en el artículo 26 de esta ley. El registro de las actas de asamblea a que hace referencia esta disposición queda exento del pago de las tasas y aranceles previstos en la ley y o providencia que regula el órgano competente en materia de registro público. Estado Presidente. En consideración la disposición transitoria queda aprobada. Siguiente. Octogésimo sexto se sugiere aprobar con modificación la disposición transitoria segunda la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición transitoria segunda. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro ya constituidas y con personalidad jurídica cuyos estatutos sociales no se ajusten a lo previsto en esta ley deberán reformarlos a los fines de adaptarlos a los requisitos y disposiciones de esta ley dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigencia. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la nulidad del registro de la organización. El registro de la modificación estatutaria a que hace referencia esta disposición queda exento del pago de tasas y aranceles previstos en la ley y o providencia que regula el órgano competente en materia de registro público. En consideración aprobada la disposición transitoria. Siguiente secretaria. Octogésimo séptimo se sugiere aprobar la disposición derogatoria primera quedando redactada en los siguientes términos. Disposición derogatoria primera se deroga el artículo 67 de la ley de registros y notarías. El órgano competente en materia de registro público dictará los lineamientos y procesos inherentes a la migración de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucros ya constituidas desde los registros principales a los registros públicos conforme a la jurisdicción de su domicilio. Es todo ciudadano presidente. En consideración la disposición derogatoria aprobada. Siguiente. Octogésimo octavo se sugiere aprobar la disposición derogatoria segunda quedando redactada en los siguientes términos. Disposición derogatoria segunda quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley. Es todo presidente. En consideración la disposición derogatoria segunda aprobado. Siguiente. Octogésimo noveno se sugiere aprobar la disposición final única quedando redactada en los siguientes términos. Disposición final única esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo ciudadano presidente. En consideración la disposición final aprobada. Siguiente secretaria. Es todo el proyecto de ley ciudadano presidente. presidente. En consecuencia sometemos a consideración de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela la sanción de la ley. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de fiscalización regularización actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por unanimidad en consecuencia se declara sancionada la ley de fiscalización regularización actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro y se remite al ejecutivo nacional de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de su promulgación de acuerdo a lo consagrado en el artículo 213 de nuestra constitución invitamos al presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional a que suba al estrado para recibir la ley ya sancionada por nuestra Asamblea Nacional a las